¿Qué es la vereda de Guanacas? Tiene la característica que se trata de un territorio habitado por población campesina y por población indígena, con un proceso muy interesante en términos de organización y en términos también de inquietud y de trabajo en dirección hacia la agroecología. Empezar a dinamizar el proceso de trabajo en agroecología en las zonas de reserva campesina del país. Poder hacer un debate y un trabajo de construcción colectiva para iniciar un proceso de red, un proceso de red de facilitadores y facilitadoras en agroecología, digamos de empezar a sembrar semillas, y en este caso un semillero de personas que además de caracterizarse por un liderazgo fuerte en sus regiones y en sus zonas de trabajo, tiene la inquietud por la agroecología y bueno, eso es lo que los ha convocado acá. Poder compartir y aprender más y poder continuar con el proceso de la conservación de semillas nativas. Venir aquí a este taller para aprender, poder decapacitar, compartir ideas con todos ustedes. Es muy importante porque uno aprende muchas cosas, como a trabajar los sabones orgánicos. La agroecología es algo que se siente como campesino, apuntamos hacia eso y creo que este es un taller que nos fortalece conocimientos y prácticas, las cuales estamos muy comprometidos a realizarlas para lograr que este proyecto sea un hecho. Que pronto uno es campesino y trabaja en el campo y uno necesita mejorar su modo de vivir, mejorar su pequeña parcela que uno tiene. Es un proceso de formación y de trueque si se quiere de saberes, hay gente que tiene conocimientos previos, hay gente que ya ha pasado por procesos formativos en agroecología. Por ejemplo, el manejo de los pollos, que yo manejo los pollos y uno no sabe cómo se alimentan los animales, entonces uno aprende mucho. He aprendido a ponerlo en práctica, lo que uno escucha. Luego de la parte química, de la contaminación que uno mismo está haciendo con sus cultivos, y que uno sabe que con eso va a estar perjudicando su salud, de su familia y del personal. Bienvenido aquí, no van a ver muchas cosas, digamos como cosas justificadas. Aquí ya esta finca la hemos venido trabajando con recursos propios de la misma zona. Señor Emilio, se le mira una finca realmente muy buena, porque casi tiene parte de un café en buen estado. El terreno es bueno porque tiene mucha materia orgánica. Estoy cultivando ya cultivos como alegumbres y brutales también. La importancia de controlar las semillas es que ellas son como el primer eslabón de la cadena alimentaria. En la medida en que nosotros tengamos en nuestras manos las semillas, tenemos nuestros alimentos. Controlando las semillas tenemos soberanía alimentaria. Pareciera que se penaliza solamente a los que usen las semillas tragénicas y las rehúsen, pero finalmente termina criminalizando a todos los que tenemos semillas. O sea, según lo que interprete cualquier juez o cualquier abogado, podemos ser unos ilegales porque cambiamos o intercambiamos o comercializamos nuestras propias semillas. En la última reforma de la 970 excluyen a la semilla nativa y croya de la ley, pero siguen penalizando la comercialización. Bueno, nosotros decimos, primero, leyes sin gusto las desobedecemos. Eso es lo primero, no vamos a hacer caso. Y lo segundo es que nosotros continuamos dispersando las semillas, repartiendo las semillas, intercambiando las semillas, creando las reservas comunitarias de semillas. Vamos a seguir esto, nuestra estrategia de resistencia es más semillas. Anzor ha sido un proceso que se ha llevado por medio de las zonas de reserva campesina, donde nos ha dado mucho impulso. La verdad es que necesitamos que Anzor también tenga un gran apoyo de las regiones, que fue a lo que llegamos a un acuerdo. representantes, hombres y mujeres de varias zonas de reserva campesina ya constituidas. Viene la gente del Pato, la gente de la Perla Amazónica, de Cabrera, del sur de Bolívar, del valle del río Cimitarra. Una representación de Arauca, de Tuluá, del valle del Cauca, del Cauca, de Nariño, de otras zonas del centro de la costa. Y bueno, la participación es amplia. Porque nosotros tenemos que ser, como país también tenemos que ser autosostenibles para lograr que nosotros tengamos un impacto local y después ir a algo global. Yo los invitaría a que vayamos tomando conciencia en su forma de trabajar, que al saber trabajar, al cambiar su manera de trabajar, vamos a mejorar mucho en la salud, en el bienestar de todo, en la familia y ayudar a dar bienestar a toda la comunidad. Se da a conocer que el campesinado está organizado, que el campesinado también tiene sus derechos y que el campesinado es la solución a muchas cosas en el país. De que nosotros tenemos todos los medios para conseguir lo que necesitamos en los espacios que tenemos. Que hay que, en la organización, planificar. Planificar qué se siembra, tener las propias semillas, tener los propios insumos, tener los propios centros de transformación y tener su propia distribuidora. Pues con las posibilidades reales de zona campesina como territorio para los campesinos y las campesinas como territorio para la construcción de dignidad y como territorio para poder hacer un aporte en términos de un modelo de desarrollo alternativo. Ahí la agroecología juega un papel definitivo. Como campesinos debemos de ser productores de nuestros propios alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!